¿Te llevó el mío? Che, devuelvelo. Bien. ¿Todo bien? Todo bien, guacho. Estoy triste, pero quiero mandar un beso al Pupu. Ayer lo vi. ¿A quién? Al Pupu, mi amigo del barrio. ¿Quién es Pupu? Ayer nos encontramos, fui a comprar pan, este gusto estaba el chabón ahí, pum, pintó. Y el chabón estaba todo rejuñado, todo... ¿Vos va a contar una historia? Todo lastimado, todo mal. Todo rejuñado, mal. ¿Por qué? ¿Qué le pasó, guacho? Me dice, no, me dice, no, pasa que jugando la pelota me caí en el busto de mi abuela. Digo, vos no tenés, no, yo ni jugué la pelota y no tenés abuela. No, pasa que venía por la patineta, me rebalé con el skate y me la di. Digo, vos no tenés skate. Bueno, Massi, me dice, ¿sabés qué pasa? Escalé ahí un plan pendiente cuando fui a vacaciones y me la pegué contra la arena. Digo, vos no tenés plata ni para ir a vacaciones y no conocés la arena. Digo, bueno, Massi, el gato es mío y yo me lo volteo. ¡No! Es el mejor chiste de la historia. Es el mejor de la historia. Señoras y señores. Gracias, bomba. ¿Llega, tenemos Wi-Fi? Sí.